¡Muy buenas noches! Orihuela ha vivido hoy un acontecimiento histórico con la visita por primera vez de sus majestades los reyes Felipe VI y Doña Leticia que han estado en nuestro municipio para interesarse por todos los efectos que ha dejado la gota fría o la dana a su paso por nuestra ciudad a mediados del mes de septiembre. Ha sido una jornada agotadora en la que los reyes se han interesado en todo momento por los ciudadanos han estado muy cercanos muy amables van a poder ver esas imágenes van a poder ver todo con detalle enseguida. En una jornada en la que también se ha aprovechado para hacer el traspaso de poderes de la gloriosa enseña del Oriol original a la réplica y por primera vez nuestra gloriosa enseña del Oriol se ha podido inclinar ante el rey. Todo esto lo van a poder ver enseguida es la principal y más importante noticia en este 4 de octubre viernes en el que también les vamos a hablar por ejemplo de ese encuentro provincial de juntas mayores de cofradías hermandades y mayordomías que se anunció en su día y que ha cambiado de fecha que luego daremos a conocer cuál va a ser la fecha y los contenidos. Y también les hablaremos de deportes. El Oriol, el club de fútbol, tiene que jugar mañana sábado otro partido de liga de nuevo en casa en los arcos frente al Yagostera. Todo esto aquí en Oriol, la actualidad, enseguida. ¿Importa llegar el primero? Ganar está sobrevalorado. Lo importante es continuar para lograr nuestras metas. Y agradecer a quienes nos ayudan a alcanzarlas. Gracias a los compañeros por darnos lo mejor. Gracias a los socios por estar a nuestro lado. Gracias a los emprendedores por acercarnos el futuro. Gracias a las empresas por enseñarnos a mejorar. Gracias a los agricultores por creer en nosotros. Gracias a las familias por compartir vuestras metas. Y a ti, por ser parte de estos 100 años. Sus majestades los reyes de España han estado en Orihuela esta mañana para conocer los efectos de la gota fría o la dana a su paso por nuestro municipio. Han sido cientos o miles de personas las que se han agolpado en la calle para dar la bienvenida a don Felipe VI y doña Leticia. Sus majestades los reyes de España han visitado el municipio oriolano tras las inundaciones sufridas en la comarca de la Vega Baja el pasado mes de septiembre. Junto al alcalde de la ciudad, Emilio Vascuñana, han estado también el ministro de Innovación, Ciencia y Universidades, Pedro Duque, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón y el delegado de Gobierno, Juan Carlos Fulgencio. Todos ellos han recibido a los reyes de España que han llegado puntualmente a las 12 menos cuarto de la mañana. Se trata de la primera visita oficial de sus majestades los reyes al municipio oriolano, un acontecimiento histórico. Don Felipe y doña Leticia, tras saludar a los concejales de la Corporación Municipal a su llegada al ayuntamiento, han presidido el acto de traspaso de honores de la gloriosa enseña del Oriol a su réplica. Un acto que supone un valor histórico a esta visita real en Orihuela, la gloriosa enseña del Oriol, emblema de la ciudad, así como la réplica, han sido inclinadas ante el rey de España, cumpliendo así con uno de sus privilegios. Recordamos que solo se pueden inclinar ante Dios y ante el rey. Seguidamente, ha tenido lugar una reunión en el consistorio oriolano de sus majestades con representantes de las unidades básicas de intervención que participaron en el dispositivo de seguridad y emergencia durante el episodio de la Dana en la comarca de la Vega Baja. Al finalizar este encuentro, sus majestades los reyes han saludado a los alcaldes de la comarca y han visitado una exposición fotográfica sobre los daños del temporal en los diferentes municipios afectados. Don Felipe y Doña Leticia han visitado también la Oficina de Coordinación de Ayudas a las Personas Danificadas por las Inundaciones, ubicada en el edificio Prop, donde han podido conocer el procedimiento de estas ayudas ofertadas por la Generalitat Valenciana. Los reyes de España han podido conocer de primera mano la situación vivida en las últimas semanas por algunas de las familias que han sufrido las grandes consecuencias de las torrenciales lluvias y posteriores inundaciones, tal y como les ha indicado el alcalde pedáneo Reyes Esquiva. Concretamente, unas 350 familias sufrieron inundaciones en sus viviendas de la planta baja, mientras que unas 700 taullas de cítricos y de diferentes cultivos, como alcachofa, patata o brócoli, lo equivalente a 83 hectáreas, que serían 829.500 metros cuadrados, también han sufrido los daños de las inundaciones, lo que supone la pérdida de las cosechas de los agricultores. Otra de las consecuencias sufridas en esta pedanía de Molins, que ha visitado los reyes por las inundaciones, ha sido la suspensión de las clases durante 11 días lectivos, como consecuencia de los daños en el CEIP, Nuestra Señora de Monserrate. El agua afectó a la planta baja, la biblioteca, las aulas de infantil y los patios, el comedor y la cocina, hasta donde llegó a encontrar un metro de agua. Los reyes de España han recorrido esta pedanía oriolana de más de 1.200 habitantes y han podido conocer de primera mano la situación vivida las últimas semanas por los vecinos y por los agricultores que han sufrido daños irreparables en sus cosechas. Con esta visita, don Felipe y doña Leticia han podido conocer de primera mano los daños que han dejado estas inundaciones en Orihuela. Los datos son los siguientes. 2.000 viviendas afectadas, polígono industrial 100% afectado con 90 empresas, más de 50 negocios dañados, el 25% del comercio oriolano está cerrado y sin fecha de apertura, más de 50 kilómetros de caminos rurales afectados, edificios públicos dañados como residencia centro Oriol, Cris, consultorio médicos o centros sociales, colegios como el Antonio Sequieros, el CEIP Villar Palasí, el CEIP Fernando de Loaces o el CEIP Nuestra Señora de Monserrate, instalaciones culturales como el Teatro Circo, Casa Natal de Miguel Hernández, Casa Museo Miguel Hernández o Museo de la Muralla, instalaciones deportivas como el Pabellón Bernardo Ruiz Polideportivo del Palmeral y Campo de Fútbol de los Arcos y la agricultura de la comarca, con daños estimados en cosechas, arbolados, infraestructuras, fincas, sistemas de regadíos, todo ello por valor de 1.200 millones de euros. Solo en cítricos, naranja y limón se ha perdido 300.000 kilos. Les dejamos ahora con las imágenes que van a poder ver con todo detalle de la visita de los Reyes de España a nuestro municipio. ¡Gracias! Gracias. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Viva los niños! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los niños! ¡Viva! ¡Viva los niños! ¡Viva los niños! ¡Viva! ¡Viva los niños! ¡Viva los niños! ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Cuidado ahora, que vienen más coches de allí, ¿eh?, ¿tú cómo vas?, ¿no?, a los altazos, ¿no?, es dentro de bicho, ¿no?, bueno, vas a ver. Ahí quedan esas imágenes para la historia y para el recuerdo, no sabemos si alguna vez se volverá a repetir que unos reyes de España visiten nuestro municipio. Y cambiamos de asunto porque también hoy, aunque esa era la noticia principal, la llegada de los reyes, tenemos alguna noticia más. Les contamos, por ejemplo, que el Congreso y Encuentro Provincial de Cofradías y Hermandades previsto para este año 2019 ha cambiado de fecha y ya tenemos el calendario que se va a desarrollar. La Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Orihuela ha comunicado el cambio de fecha del XXVI Encuentro Provincial de Cofradías y Hermandades que se celebrará finalmente los próximos días 15, 16 y 17 del mes de noviembre. Con este motivo, en la tarde del viernes 15 tendrá lugar la Romería de los Patronos de la Ciudad, Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de Montserrate hasta la Iglesia Parroquial de las Santas Justa y Rufina, donde permanecerán hasta el domingo 17 de noviembre. En la tarde del sábado 16 se realizará una procesión extraordinaria con la participación de las cofradías, hermandades y mayordomías junto con los armados de nuestra ciudad. Y el domingo día 17 tendrá lugar la clausura y tras la Eucaristía presidida por el Obispo Jesús Murgui se hará la despedida de los Patronos. Y vamos a cerrar el informativo de hoy que prácticamente ha cubierto todo nuestro tiempo esa visita de los reyes de España a Orihuela con el deporte, porque también hay jornada de liga mañana sábado, el Orihuela Club de Fútbol vuelve a jugar en los arcos, ya saben que las instalaciones están más o menos de una manera provisional, vamos a llamarlo así, tras haber sido precisamente afectada por la Adana y que, pese a todo, el Orihuela tiene que seguir jugando y lo hará este sábado a las 7 de la tarde mañana frente al Yagostera. Les contamos todos los detalles del partido. El Orihuela Club de Fútbol juega mañana el segundo de los tres partidos consecutivos que afronta en casa. Los de Villafaina se medirán al Yagostera, es a partir de las 7 de la tarde cuando comience ese encuentro, en una nueva oportunidad de sumar los tres puntos tras el empate logrado en la última jornada frente al Sabadell. El fútbol regresa a los arcos en un horario atípico dada la alta carga de partidos que afrontará el equipo en los próximos siete días. El miércoles volverá a jugar en el feudo oriolano frente al Atlético Levante, el partido aplazado en su día por las lluvias, y el sábado se enfrentará al Barça B en el estadio Johan Cruyff. En este sentido, Miguel Ángel Villafaina declaró en rueda de prensa previa al partido que el grupo quiere dar continuidad a las buenas sensaciones que están dando durante los últimos partidos, donde el rival destacó que es un equipo muy organizado en defensa y a través del juego directo son capaces de generar jugadas de peligro. Un Yagostera que llega al choque con los escorpiones tras vencer al Hércules en la última jornada por dos goles a uno. Los catalanes suman dos victorias a domicilio en los tres encuentros disputados fuera de casa esta temporada, pero el Orihuela Club de Fútbol también buscará mantener su espectacular racha sin perder un encuentro en los arcos después del punto conseguido el pasado domingo. Tratar de darle continuidad a lo que venimos haciendo. Creo que cosas positivas, pues creo que el otro día, por ejemplo, respecto al partido del Hércules, la defensa del área estuvimos más vulnerables, creo que nos remataron mucho en área y que sí que es verdad que Emilio tuvo un porcentaje alto de la victoria, pero el otro día, por ejemplo, yo tengo la sensación de solidez, que atrás estuvimos mucho mejor, creo que el gol llega en un pase atrás, un disparo de fuera y en área defendemos muy bien, en ocasiones hay muy pocas. Un balón para en un córner, un tiro de fuera y todo lo demás fuimos capaces de poderlo defender. Yo creo que por ahí está bien darle estabilidad a lo defensivo, creo que nos va a permitir ser un equipo más estable y sólido. Yo creo que a partir de ahí necesitamos crecer a partir del balón, que nos permita tener el mancho más continuidad, que nos permita jugar campo contrario, que generamos más peligro del que estamos generando, pues al final creo que, por lo que hablamos muchas veces del proceso, creo que es imposible, además sumado después de un cambio de categoría, desde el primer momento ver un equipo que se vea reconocible, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, al equipo lo veo mucho más asentado. Las primeras jornadas, EGEA, Prat, ves al equipo más fuera. Creo que estamos dando pasos en cuanto a las líneas de mejora que queremos y creo que estamos muy lejos de nuestro mejor nivel y en ello trabajamos, en tratar de encontrar ese perfil que nos hagan poder dar resolución al partido del Yagostera. Porque después el partido del Yagostera es diferente al partido del Levante y sea diferente al del Barça. Entonces, hay muchos matices que, aunque queramos darle normalidad, juegas contra un rival en un terreno de juego que lo hace totalmente diferente y yo creo que hay que atender. Pero ya te digo, sobre todo, construimos en base a lo que queremos ser y creo que en ello vamos creciendo. Para este partido, Miguel Ángel Villafaina no podrá contar con Urzaiz, que se recupera de la operación de tobillo a la que fue sometido hace algo más de dos semanas, ni con Chechu Flores ni Rodri. El primero de ellos se tuvo que retirar en los primeros compases del encuentro frente al Sabadell y sufre una rotura fibrilar del bíceps femoral. Por su parte, Rodri se encuentra también lesionado y se recupera de una fascitis plantar. Los escorpiones afrontan el partido con ganas de dedicar la primera victoria de la temporada a su afición para seguir escalando puestos en la clasificación. Delante tendrán al Yagos Tera, que ocupa la octava posición con 10 puntos en la tabla. Dos equipos en un buen momento que brindarán un gran partido a los aficionados en los arcos mañana sábado a partir de las 7 de la tarde. Y puesto ya a hablar del partido de mañana, puesto que se juega en casa y con la afición delante, vamos a hablar de un acontecimiento que tuvo lugar un acto por parte de algunos seguidores el pasado domingo en su enfrentamiento de la Orihuela contra el Sabadell y que no debe volver a ocurrir. Estas cosas en el mundo del deporte no deben existir. Estamos hablando del comportamiento de algunos aficionados que al término del partido se dirigieron a Miguel Ángel Villafaina, entrenador del Orihuela, para insultarle, para increparle y para agredirle verbalmente. Estas acciones, teniendo en cuenta que son aficionados del propio Orihuela Club de Fútbol y que están hablando de su propio entrenador, de su propio equipo, no deben pasar nunca. Miguel Ángel Villafaina estaba muy dolido por esa situación. Eso sí tiene claro que es solo una muy pequeña parte de los aficionados y que según él no representan para nada a la afición del Orihuela Club de Fútbol. Pero es evidente que no entienda el entrenador del Orihuela que estas cosas le pase con su propio público. Sí lo espera con el público de fuera. Y recuerda además, Miguel Ángel Villafaina, que pueden haber sanciones para este tipo de actitudes. Vamos a ver cómo se refería a todo esto el entrenador del Orihuela. En todos los campos de fútbol hay una pequeña minoría que utiliza el fútbol como terapia de desahogo. El salir fuera de la rueda de prensa viene una persona alterada a encararse conmigo, insultándonos y demás. Es una pequeña minoría y evidentemente no representa lo que es la afición del Orihuela porque creo que todos los que vivimos de forma profesional de esto entendemos que el tema del fútbol estamos muy expuestos. Dentro de lo que es mi competencia entra que me cuestionen alineaciones, cambios, planteamientos, que me señalen en las derrotas. Al final eso es algo que yo tengo asumido. Lo que nunca esperas es que en tu propio campo te insulten. Y el otro día se dio conmigo al acabar el partido, se dio con jugadores durante el partido porque este año, este partido la grabación fue desde la grada y escuchas de todo y creo que al final después del partido de GEA a nivel de redes sociales, que es lo que menos preocupa porque al final ya te digo a mí que me insulte a alguien por redes sociales, pues llega un momento en el cual lo bloqueas y no tienes ningún tipo de problema. Que sí que es verdad que es ingrato y difícil de digerir, sí. Que no debería de pasar, no debería de pasar. Que entre todos tenemos la obligación de intentar erradicar todo este tipo de actitudes y de comportamiento, por lo que sí es verdad que yo voy fuera de casa y yo espero que me insulten, pero no como algo hacia mi persona, sino para intentar desestabilizarme, sacarme del partido y demás. Que te lo hagan en tu casa, pues cuesta digerirlo. Es lo que hay, sí. Y creo que al final lo que tiene que tener claro la gente es que el pagar un abono o una entrada le da derecho a opinar, de forma positiva o negativa. Si creen que el entrenador se equivoca en los cambios, perfecto. Que llegan tarde, bien. Que no ha metido a Pitu, no ha metido a Nacho, perfecto, muy bien, lo que queramos. Cada uno es libre de expresar su opinión, siempre y cuando lo haga con respeto. Pero cuando ya pasamos el límite de faltar el respeto a jugadores, a cuerpo técnico y demás, pues creo que que no se debería de consentir y que además hay un reglamento a nivel de partidos que va a llegar un día en el cual a una persona le inhabiliten un año sin entrar a un campo de fútbol y le pongan una sanción de 3.000 euros, que creo que va a sentar un precedente para que a partir de ahí, cada uno cuando entre en un campo de fútbol, crea que no vale todo. Y hasta aquí Orihuela Actualidad, un informativo prácticamente dedicado en su mayoría a la visita de sus majestades o los reyes a nuestro municipio, con esas imágenes que van a quedar para la historia y para el recuerdo, para que todos ustedes se las guarden y las tengan. Y nosotros les deseamos muy buen fin de semana y les esperamos el próximo lunes. Hasta entonces, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!